Bueno, mucha suerte y muchas gracias por todo. Gracias a vos. Una muy feliz mañana para todas y para todas. Bienvenidos a el ejercicio de rendición de cuentas del Servicio Médico de EPM. Hoy es 31 de mayo de 2023 y agradecemos su presencia en la mañana de hoy, su tiempo para acompañarnos y para escucharnos lo que tiene entonces el Servicio Médico, la Unidad de Servicio Médico de EPM para contarnos en su rendición de cuentas de todo lo que sucedió en el 2022. Recuerden que nuestro propósito es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor y contando todo lo que nosotros hacemos en la Unidad del Servicio Médico, estamos contribuyendo a esa armonía. Nuevamente agradecemos su presencia en la mañana de hoy, como lo decíamos, y los invitamos a que durante la transmisión de este evento nos compartan sus inquietudes, nos compartan sus dudas, nos compartan sus preguntas sobre el informe de gestión del que estamos haciendo presentación en el chat que está dispuesto para este evento. Por escrito nos pueden compartir entonces esas dudas, esas inquietudes, esas preguntas. Las pueden escribir y al final de la transmisión tendremos a todas las personas que nos acompañan desde la Unidad del Servicio Médico para dar respuesta a la gran mayoría de estas inquietudes. Entonces, recuerden y volvemos a hacer la aclaración, vamos a responder en este espacio las preguntas y las inquietudes que se generen sobre el informe de gestión del que estaremos conversando. Y para dar comienzo de una vez con este evento, los voy a dejar entonces con Mónica Múnera, ella es la jefe de la Unidad del Servicio Médico y quien nos va a saludar y con la que vamos a comenzar. Mónica, muy feliz mañana, bienvenida. Bienvenida. Buenos días a todos. Juan Esteban, muchas gracias por esta introducción. Gracias a todas las personas presentes y que están conectadas en este momento para el informe de gestión y la rendición de cuentas que vamos a hacer del servicio médico. El año 2022 fue un año que se reactivó nuevamente después del COVID, que fue una enfermedad que nos atacó a todos de una manera muy compleja y volvimos nuevamente como a retornar a la normalidad. Entonces, se puede considerar que el año 2022 a nivel país, todos el país volvió como a retornar otra vez a la prestación de servicios de salud, a toda esta gestión que se permite hacer a nivel de salud. Nosotros no fuimos a eso y empezamos otra vez el equipo del servicio médico con la camiseta puesta. Aquí estamos trabajando, aquí estamos apoyando para contribuir, como lo dijo Juan Esteban, al bienestar de todos nuestros afiliados. ¿Cuáles fueron nuestros propósitos en el año 2022? O sea, el informe, nosotros nos enfocamos básicamente y nos orientamos básicamente en dos objetivos muy claros durante el año 2022. Un objetivo muy claro fue la gestión del riesgo en salud. O sea, queríamos buscar y queríamos manejar el riesgo en salud de todos nuestros afiliados en la búsqueda de minimizar los daños que se puedan presentar, logrando mantener una calidad de vida más adecuada para nuestros afiliados. Entonces, para nosotros, la ruta o la meta que propuesta es mantenernos en la gestión del riesgo como nuestra guía y es una forma de pensar, garantizando en todo momento la calidad, la oportunidad, la continuidad de los tratamientos de todos nuestros afiliados. Y hemos tenido unos avances muy importantes y muy grandes a nivel de las rutas integradas de atención. ¿Qué estamos buscando? O sea, ¿qué se está buscando en la atención primaria en salud con soportada en toda la promoción y la prevención? O sea, estamos buscando más prevención y promoción que hacer curaciones. Claro que, como nuestra población, ustedes todos lo saben, es una pirámide poblacional invertida. Ya las prevenciones que logramos hacer o el manejo que logramos hacer desde el servicio médico son prevenciones secundarias y terciarias. Entonces, aquí estamos enfocados mucho en estas rutas de atención integrada para darle como mayor acompañamiento a nuestros afiliados. ¿Qué estamos haciendo? Buscando un acceso oportuno y a una atención integral de acuerdo al grupo de edad al que pertenecemos cada uno. ¿Qué modelo de atención? Nosotros trabajamos bajo un modelo y bajo un enfoque de atención. El modelo de atención está focalizado y el centro del modelo de atención del servicio médico es un modelo integrado de gestión del riesgo en salud. Estamos manejando, como les dije, la meta de nosotros es la gestión del riesgo en salud, basado en que en una equidad, en calidad, accesibilidad, oportunidad y continuidad. Trabajamos de la mano bajo los esquemas de la normatividad país que hay en este momento, que son las atenciones integrales, son las redes integrales de atención, la cuenta de alto costo, el CIDIGILA. Tenemos una red de prestadores que nos acompañan en todos estos procesos para darle una adecuada prestación a los afiliados. Entonces, contamos como con todo un modelo basado en la persona, manejándole la gestión del riesgo en salud y apoyados de unos segundos y terceros niveles para darle como esa continuidad y esa oportunidad. Básicamente, esto es la meta, esto es el enfoque que nosotros tenemos, esto es el direccionamiento que como servicio médico tenemos en la prestación de servicios de salud de los afiliados, buscando como siempre la calidad y la atención oportuna a todos nuestros tratamientos. A continuación, ya les quiero decir quién me acompaña en toda esta presentación del informe de gestión durante todo este tiempo. Me acompañan equipo de trabajo, los gestores de la unidad de servicio médico y otras personas que me acompañan del equipo de servicio médico que trabajan de la mano de manera administrativa el día a día de acá del servicio médico. A continuación, entonces, le voy a dar la palabra al doctor Jorge Mario Ortiz, muchos lo conocen. Él es nuestro gestor médico y él ya nos va a apoyar y nos va a dar unos indicadores interesantes de cómo se está funcionando el servicio médico. Bueno, muy buenos días para todos. Es importante pues como compartir algunos de los logros que se realizaron durante el 2022. Entonces, vamos a mirar como resultados que se tuvieron. La población del servicio médico para diciembre de 2022 se tenían 7.924 afiliados. Dentro de estos 3.673 mujeres y 4.250 hombres. Esto es claro y dentro de toda la conjuntura que he estado presentando la unidad de servicio médico, que el número para hoy es diferente. Este es el dato que se tenía a diciembre de 2022. La población de la unidad de servicio médico, como lo había anticipado la doctora Mónica y como lo hemos estado mirando durante varios años, es una pirámide poblacional invertida, donde nuestro gran número de usuarios y pacientes están en los rangos entre los 55 años y los 74. Por tanto, en este grupo poblacional, así estemos trabajando de forma preventiva, muchos de los diagnósticos ya van a ser para hacer curación, pero es importante seguir trabajando para tener una detección temprano de todas las patologías de morbilidad general. La distribución de nuestros usuarios y afiliados a la unidad de servicio médico está en todo el país, siendo en Antioquia el mayor número de usuarios en 65 municipios. Y ya dentro de los otros departamentos hay un número muy poco representativo, pero no dejan de ser importantes para la prestación del servicio. Tenemos en Caldas, en Cundinamarca, en Quindío, Norte de Santander y Santander. La morbilidad de nuestra población, entonces aquí vamos a mirar como las diferentes causas de consultas o motivos de consultas. Dentro de medicina general, el mayor número de consultas es hipertensión esencial o hipertensión primaria. Esto es basado, pues, como a la edad y a la característica de nuestros usuarios. Está el hipotiroidismo como segunda causa, lumbalgia, todo lo que es la parte osteomuscular. Van a encontrar que tanto en medicina general como en especialidades se encuentra un diagnóstico que no es un diagnóstico como examen médico general, que muchas veces los profesionales de la salud lo mal utilizamos cuando son citas como de revisión o de seguimiento de una morbilidad que ya conocemos o tenemos de base. En un porcentaje menor están, pues, como otros cuadros que son de presentación como estacionarios, como la rinofaringitis y otros diagnósticos como la hiperplasia de próstata, entre otros. En odontología, el mayor número de consultas es la atricción excesiva de los dientes y los depósitos o atricciones de los dientes. Eso es como el mayor número de consultas. En optometría, la presbicia, y esto hay que entenderlo de acuerdo como a la edad de presentación, que después de los 40 a 45 años empezamos a presentar como esta situación. Y en medicina especializada, como se los dije anteriormente, el examen médico general, que me parece que es un diagnóstico que está, es un subregistro, pero encontramos que se relaciona también con la hipertensión, la hiperplasia de la próstata y otros signos, pues, como importantes dentro del síndrome osteomuscular, que es el manguito rotado. En urgencias hay diferentes diagnósticos y esto es de acuerdo como al ciclo de las enfermedades que pueden estar presentando. Venimos de una pandemia, después de la pandemia comenzó un ciclo de enfermedades respiratorias secundarias a la influenza y de acuerdo a la edad, hace que nuestros pacientes sean más vulnerables a algunas enfermedades respiratorias, que es como la primera causa de consulta. La rinofaringitis continúa el tema osteomuscular y sigue todavía presentándose un porcentaje importante en COVID. Recordemos que esta es una infección viral que va a continuar con nosotros, que no se ha ido, que va a seguir siendo parte como de nuestro día a día y, por tanto, tenemos que seguir siendo, pues, como cuidadosos en algunos temas. Y las principales causas de hospitalización, las infecciones de vías urinarias, volvemos a encontrar aquí el COVID, que lo hemos subvalorado todavía, aunque ya el tema de vacunación nos tiene protegidos, pero todavía se encuentran hospitalizaciones, la hiperplasia de la próstata y problemas cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, otros con menos porcentaje. Dentro de esto, tenemos las rutas integradas de atención. En el servicio médico tenemos un comité de contratación donde analizamos todos los prestadores buscando que estos 7,900 usuarios tengan una cobertura total para todas las necesidades que tenemos en el servicio. Es un comité en el cual participamos alrededor de 12 personas de diferentes áreas, de las áreas administrativas, de las áreas asistenciales, el área de auditoría, donde buscamos que los prestadores que se vayan a tener para el año siguiente tengan calidad, oportunidad, seguridad, que nos acompañen con el tema de facturación oportuna. Y basado en todos esos requisitos es que se seleccionan los prestadores. Es importante tener claro que nosotros hacemos parte de una red de salud, somos una empresa adaptada, pero nos comportamos igual que una EPS. Por tanto, compartimos muchos de los prestadores con EPS que tienen mayor número de usuarios y por tanto también nos vemos afectados con el tema de la oportunidad de citas que para este año 2023 se está viendo muy marcada en algunas especialidades. No es solamente para EPS, no es solamente para EPS, es para toda la red de salud, para todo el sistema. Entonces, dentro de esta red de atención y promoción de mantenimiento de la salud, nosotros tenemos varias rutas o varios objetivos para la atención integral y está para la primera infancia. La infancia, la infancia, la infancia en niños que es de 6 a 11 años, adolescentes, juventud, adultez y vejez. Basados en estos ciclos de edad, nosotros enrutamos las diferentes rutas de atención y los grupos poblacionales a intervenir. Dentro de las rutas de atención para los grupos de riesgo, entonces, tenemos varios grupos que lo hemos estado trabajando y se han fortalecido en el tiempo donde está el grupo de diabetes. El año pasado tuvimos a CLID, para este año ya CLID no nos está acompañando y estos pacientes ya los estamos valorando en instituciones donde se esté valorando de una forma más integral, como es el Pablo Tobón y la clínica bolivariana. La enfermedad renal crónica es una enfermedad secundaria a las enfermedades precursoras que son diabetes e hipertensión. Nos las están manejando en Fresenius y RTS, artritis con medicarte, el cáncer de mama que seguimos fortaleciendo esta ruta en la clínica Medellín, buscando que la oportunidad de intervención después de hacer la detección temprana sea en el menor tiempo posible. Y VIH, que la gran mayoría de los pacientes están en medicarte y otros pacientes los tenemos aquí en el Pablo Tobón. Bueno, a partir de acá le va a estar acompañándonos Olga para explicarnos, pues, como todo el tema de salud pública y salud ambiental. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poquito, entonces, de los eventos de interés en salud pública. Siguiente, por favor. Bueno, la zoonosis, teniendo en cuenta la zoonosis, este año, el año 2022, tuvimos 15 agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, que son las llamadas mordidas por perros o mordidas por gatos. Tuvimos dos casos sospechosos de viruela símica que finalmente fueron descartados. No tuvimos accidentes o físicos, o sea, pues, mordeduras de serpientes, no tuvimos encefalitis, ni tuvimos ningún caso de rabia. En enfermedades transmitidas por vectores, tuvimos dos casos de dengue, pero no hubo mortalidad por dengue en ningún momento. No hubo casos de chagas, de chikungunya, de fiebre amarilla, de leptospirosis, malaria o zika. No tuvimos ninguno de estos casos. En enfermedades transmitidas por agua o alimentos, tuvimos solo dos casos, que son lo que llamamos las intoxicaciones alimentarias. En este caso, normalmente son leves, tampoco hubo mortalidad, pues, asociada. No tuvimos fiebre estipoidea ni tuvimos hepatitis A. En intoxicaciones, hubo dos casos de intoxicaciones, una con un medicamento de salud mental o en lanzapina y la otra con una sustancia que no fue desconocida. Afortunadamente, no hubo mortalidad asociada a estas intoxicaciones. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito, entonces, de la vida saludable y condiciones no transmisibles, que son las enfermedades crónicas. Entonces, el riesgo cardiovascular, a diciembre de 2022 tenemos 3,448 afiliados que pertenecen a este programa. En este programa se atienden patologías como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica en estadios de 1 a 3 y otras patologías cardíacas. Los pacientes que hasta ahora están en el programa de riesgo cardiovascular y tienen un diagnóstico de hipertensión son aproximadamente 3,168, que da una prevalencia del 40%, que realmente es muy alta, pero es acorde con el tipo de población que tenemos afiliada. En diabetes mellitus tenemos 1,121 pacientes y en enfermedad renal crónica tenemos 504 pacientes. Como pueden ver en la gráfica, entonces, lo que es la incidencia, que son los casos nuevos año a año, ha venido aumentando lo mismo que la prevalencia, que son los casos que tenemos acumulados año por año. Siguiente. La enfermedad renal crónica, entonces, la idea del programa de riesgo cardiovascular es que los pacientes que tienen hipertensión y diabetes no lleguen a enfermedad renal crónica. En este caso, para el 2022, vemos que la mayoría de los pacientes que sí tienen un diagnóstico de enfermedad renal crónica están en estadio 3. Son muy pocos los que están en estadio 4 o en estadio 5, que ya es donde requieren, sobre todo en el estadio 5, terapias de reemplazo renal. Entonces, la idea de este programa es que los afiliados no lleguen a este estadio 5 y tratar de mantenerlos bien año por año, hacer los exámenes de control y hacer un seguimiento según el estadio y según las necesidades de cada uno de los pacientes. Bueno, vamos a hablar un poquito de cáncer. Entonces, a diciembre de 2022 teníamos 433 usuarios con 462 diagnósticos de cáncer. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener 1, 2, 3 o hasta más cánceres. Tenemos entonces que viene aumentando la incidencia, la incidencia que son los casos nuevos cada año. Y la prevalencia que son los casos acumulados también, en este caso tenemos 5.46%. Y de incidencia son los casos nuevos durante el 2022, se diagnosticaron 33 casos. La mayoría de los afiliados entonces tienen tumor maligno de próstata con el 26%, seguido del tumor maligno de la mama con el 18.6%, tumor maligno de la piel o los diferentes cánceres de piel con el 16.5%, tumor maligno de colon y recto con el 6.5% y tumor maligno de la glándula tiroides con el 4.1%. Esos son los principales diagnósticos de cáncer que tenemos en la unidad. Siguiente. Vamos a hablar un poquito entonces de artritis. Artritis reumatoide es una enfermedad en la que tenemos 66 afiliados con este diagnóstico que están siendo tratados en la IPS Medicarte. Durante el 2022 no tuvimos diagnósticos nuevos de artritis, pero los pacientes que venían siendo tratados siguieron siendo, siguieron en sus controles continuos en la IPS Indicada. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de las otras patologías que tuvimos. Entonces tenemos dos casos de enfermedad de von Billebrand, que es una coagulopatía. Tenemos, tuvimos siete casos nuevos de enfermedades huérfanas y dos casos nuevos de cáncer de mama o cáncer de cuello uterino reportados al CIVIGIL. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es convivencia social y salud mental. Entonces, en la unidad de servicio médico tenemos en este momento, bueno, al diciembre de 2022, tenemos 1,048 usuarios con 1,216 diagnósticos de salud mental. Obviamente, un afiliado puede tener varios diagnósticos. La mayoría de los afiliados que tienen alguna patología relacionada con salud mental tienen el trastorno mixto de ansiedad y depresión, seguido de trastorno de ansiedad solo o trastorno de ansiedad generalizada y episodios depresivo moderado o episodio depresivo no especificado. Nos llama la atención que tenemos una prevalencia, o sea, hay 13.2 casos por cada 100 afiliados a la unidad de servicio médico, que es un número muy alto. Algo importante de salud mental que se me pasaba es que durante el 2022 tuvimos nueve casos reportados de vigilancia en salud pública de la violencia de género o intrafamiliar y seis casos de intento de suicidio. Obviamente, todos tuvieron la atención requerida y están en las IPS de salud mental que requieran y en los tratamientos necesarios. Hablamos un poquito de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, bueno, no tuvimos afortunadamente ningún caso de desnutrición aguda teniendo en cuenta que tenemos 20 niños y niñas menores de 5 años. Es una población muy pequeña, pero que tiene que tener un seguimiento muy estricto. No tuvimos casos de desnutrición aguda. Tuvimos 10 nacimientos durante todo el 2022. Hubo un aborto y solo tuvimos un caso de bajo peso al nacer. Afortunadamente, no tuvimos ningún caso de sífilis congénita, sífilis gestacional, transmisión de ninguna ITS de manera vertical de la mamá al bebé. No tuvimos muertes maternas, mortalidad perinatal, ni morbilidad materna extrema. Llama la atención que tenemos dentro de nuestros afiliados mayores de 18 años que han asistido a consulta un 44.8% de afiliados que presenta sobrepeso y un 20.1% que presenta ya diagnóstico de obesidad. Siguiente, por favor. Bueno, en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, digamos, por favor. Entonces, tenemos una población de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años de 669 afiliadas, lo que corresponde al 8.4% del total de afiliados. Tuvimos una tasa de fecundidad de 14.95 nacidos vivos por cada mil mujeres en edad fértil y una tasa bruta de natalidad de 1.26 nacimientos por cada mil afiliados. Tuvimos 15 gestantes durante el 2022, 10 tuvieron parto, como ya les había comentado, y 4 al 31 de diciembre de 2022 aún continuaban en control prenatal y en los seguimientos para el momento del parto. La mayoría de los nacimientos fueron en mujeres de 20 a 29 años. Solo tuvimos una, un nacimiento en mujeres entre 15 y 19 años, y solo dos entre 30 y 39 años. Bueno, dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud está una parte muy importante es el programa de planificación familiar. Entonces, de la población de mujeres en edad fértil, de la que ya habíamos mencionado, 238 mujeres, es decir, el 36.5% están con un método de planificación. Aquí no contamos las que tienen esterilización quirúrgica. Entonces, el 86.6% de estas están con anticonceptivos orales, el 9.2% con inyectable mensual y el 4.2% con anillo vaginal. Todos estos medicamentos pues entregados por la Unidad de Servicio Médico de Empresas Públicas de Medellín. Sigamos, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de vida saludable y enfermedades transmisibles. Entonces, de enfermedades emergentes tuvimos cuatro casos de tuberculosis sensible, tuberculosis pulmonar, todos que fueron tratados y algunos aún están en tratamiento para estos casos de tuberculosis. No tuvimos, afortunadamente, tuberculosis que fue farmacoresistente. Tuvimos 31 casos de infección respiratoria aguda, que son todas estas gripas que no clasifican realmente como COVID, porque estos no son casos de COVID. Tuvimos cuatro casos de infecciones asociadas a dispositivos, que son las infecciones que se dan en las UCI sobre todo. No tuvimos, afortunadamente, casos de lepra, infecciones de sitio quirúrgico asociadas a procedimientos médicos quirúrgicos. Sigamos, por favor. Bueno, las enfermedades inmunoprevenibles, que son estas que son, que se pueden prevenir con vacunación. Tuvimos dos casos de varicela en niños. No se reportó ningún evento adverso grave posterior a vacunación. No tuvimos casos de meningitis bacteriana ni enfermedad meningocóxica. Bueno, hablemos un poquito, entonces, de COVID-19. Entonces, durante el año 2022 se reportaron 1,359 casos por ir a por virus nuevo, que es como está clasificado el COVID en si vigila. Y seguimos, continuamos con el Plan Nacional de Vacunación. Y a diciembre de 2022 teníamos las siguientes coberturas. Entonces, de los afiliados vacunados con primera y única dosis, tuvimos 6,774 con una cobertura del 85.5%. Con segunda dosis y única dosis, que es lo que llamamos esquema completo, tuvimos 6,457 afiliados, o sea, del 81.5%. Con primer refuerzo, o sea, la tercera dosis, que era al corte del 31 de diciembre, para mayores de 12 años, tuvimos 4,344, o sea, una cobertura del 56.2%. Y con segundo refuerzo, cuarta dosis, que estaba para mayores de 18 años, una cobertura del 22.8%. Todas estas coberturas están por encima del promedio nacional. Bueno, hablando un poquito de la gestión diferencial de poblaciones vulnerables, digamos, entonces, tuvimos niños en primera infancia, que es de 0 a 5 años, 24 afiliados, de 6 a 11 años, 79 afiliados, y en adolescencia, de 247 afiliados. Es muy importante tener en cuenta que los esquemas de vacunación PAI de primera infancia, de los niños de primera infancia, de 0 a 5 años, tenemos un esquema completo en el 87.5%, y en infancia, que son los niños de 6 a 11 años, un esquema completo en el 87.3%, y seguimos haciendo esfuerzos para que todos los niños tengan su esquema completo y sea el 100%. En vacunación de VPH, que es del virus, del papiloma virus, que se le aplica a las mujeres mayores de 9 años, entonces tenemos en primeras dosis, de 9 a 17 años, primeras dosis, el 52.3% tienen la primera dosis, el 36.2% tienen dos dosis, y el 8.7% tienen tres dosis completas. Siguiente. Bueno, afiliados con discapacidad a la Unidad Servicio Médico de Empresas Públicas de Medellín, entonces tenemos 161 afiliados al 31 de diciembre de 2022, lo que representa el 2% de la población total. La mayoría de estos pacientes, el 27.3%, tienen un tipo de discapacidad intelectual, que son 44 afiliados. 34 afiliados tienen un tipo de discapacidad física, 32 afiliados tienen un tipo de discapacidad múltiple, que es dos o más de cualquiera de los otros tipos de discapacidad. Tenemos 24 afiliados con una discapacidad psicosocial o mental, 19 con una discapacidad auditiva, y 8 con una discapacidad visual. Siguiente. Bueno, y como víctimas del conflicto armado, tenemos 345 usuarios afiliados clasificados como víctimas. La mayoría son mujeres, y de estos afiliados, la gran mayoría se encuentran, obviamente, en la ciudad de Medellín, seguido por el municipio de Bello y el municipio de Guatapé. De todas maneras, hay que tener en cuenta que se debe sopesar la cantidad de afiliados, por ejemplo, en Medellín, que tiene Medellín, entonces, obviamente, pues es la que más afiliados víctimas del conflicto armado va a tener con 192. Siguiente. Bueno, entonces, le cedo la palabra, entonces, a la doctora Marta Campuzaro, que nos va a dar información sobre el servicio de odontología. Muchísimas gracias. Buenos días para todos, queridos usuarios. Les mando un saludo. Seguimos retomando, pues, como los temas de rendición de cuentas. Donde la doctora Mónica tenía y nos invitaba, nos informaba sobre el objetivo primordial que era la gestión del riesgo. En la odontología, podemos mostrar que en el mayor número de diagnósticos que tuvimos durante el año 2022, hay unos tres principales que son la atricción excesiva de los dientes. El otro tema es los depósitos o acreciones que significa que son el sarro o el cálculo en nuestros dientes. Y la tercera, pues, importante, la gingivitis o inflamación de las encías. ¿Qué quiere decir eso? Que venimos de un tiempo de post-pandemia donde muchos de nuestros usuarios por temor o por otras causas no nos consultaron y todavía estamos viendo el rezago de todo ese tipo de pacientes y diagnósticos. Por eso, tenemos un alto componente de atricción excesiva que es el 30.2%. Significa que durante esos tiempos la gente estuvo sometido a momentos de gran estrés, demor, angustia y que ahora en nuestra consulta las estamos revisando y estamos tratando de mejorar y disminuir nuevamente esos porcentajes de diagnóstico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos articulándonos con los perdón con los programas que nos dicta el gobierno perdón que son las guías de atención integradas en salud. Entonces, nos estamos articulando con los odontólogos de las centrales hidroeléctricas para poder hacer demanda inducida enfocados en nuestros ciclos de vida primera infancia, infancia, adolescencia, obedeciendo a las indicaciones que nos dan los entes locales, en este caso la Secretaría de Salud de Medellín, donde nos piden que nos enfoquemos en nuestros ciclos de vida con las guías de promoción y prevención principalmente. tenemos también otros programas o dando continuación a lo que nos diga la Secretaría con el programa de Soy Generación Más Sonriente que consiste en la aplicación de barniz de flúor para nuestros grupos poblacionales que les mencioné porque nuestro fin y objetivo principal es promoción y prevención y evitar la aparición de la caries dental. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos durante ese 2022? Todas esas consultas de control que tuvimos en 5,526 citas. Hubo pacientes que llegaban por primera vez en ese año que fueron de 1,735. Atendimos urgencias en un número de 563 y aquí quiero hacer como un paréntesis y de pronto volverles a recordar que nuestras urgencias las atendemos aquí en la unidad de servicio médico mientras que estamos en el servicio activo. Pero también les quiero volver a decir que como tenemos un nuevo represtadora en la parte odontológica que es la clínica de Las Vegas en este caso la unidad estomatológica ahora el láser ellos nos atienden en el horario de 24 horas que son los fines de semana festivos y nocturnos para que lo tengan en cuenta porque todavía van llegando pacientes que no tienen conocimiento de este tipo de servicio para que lo tengan ahí presente. ¿Qué hicimos en los programas más de promoción y prevención? Aparte de la aplicación de Fluor como les estaba diciendo también hicimos las limpiezas o las higienes a los pacientes que consisten en el control de placa con un número de 1,527 citas y los detartrajes o la eliminación de la segunda automotiva de consulta que era las acreciones o el sarro o el cálculo con el procedimiento detartrajes 126. Terminamos pacientes de 1,119 usuarios y también quiero darle las gracias a todos esos usuarios que nos enviaron sus felicitaciones por la prestación del servicio de odontología durante el año 2022. Fue muy un motiva una motivación más para seguir prestando el servicio con calidad cercanía y calidez. A ustedes muchas gracias. Ahora continuamos con Marta Muy buenos días. El año pasado en el 2022 se hizo toda la medición de indicadores de gestión la cual nos arrojó la siguiente por favor en la encuesta de satisfacción una satisfacción del 95% perdón del 97% lo que nos muestra un desempeño superior ya que fue más del 95% esta encuesta se realizó entre los meses de noviembre y diciembre se hicieron 810 llamadas de las cuales 367 fueron efectivas lo que corresponde a un 45% de la población encuestada la calidad de la información tuvo una apreciación de un 98% en todos los usuarios encuestados y la calidad en los servicios más usados que fueron medicina general laboratorios medicina especializada ontología y optometría fue de conformidad muy alta siguiente por favor igualmente se realizó una encuesta de satisfacción a los proveedores de los cuales fueron encuestados 43 de un total de 62 que teníamos en la red en su momento lo que corresponde a un 63% de la muestra las preguntas que se realizaron estuvieron distribuidas entre las políticas de contratación tarifas funcionarios de contratación de facturación respuesta a glosas y referencia y contrarreferencia las entidades evaluadas tuvieron un resultado final de un 97.67 distribuidos entre satisfechos un 33% y muy satisfechos un 65% siguiente también hicimos la medición de los indicadores de calidad enmarcados en la resolución 256 de 2016 que compete al área de accesibilidad y oportunidad en la asignación de citas médicas y odontológicas con un promedio menor a los tres días establecidos por norma igualmente en los tiempos de respuesta en autorizaciones y en solicitud de esta se tuvo un promedio de cinco días hábiles de respuesta para las selectivas y 24 horas para las urgentes tuvimos visitas de auditoría con resultados positivos realizadas por los entes externos tales como la Secretaría de Salud que finalizando la visita se tuvo un 100% de respuesta positiva ya que nos encontraron hallazgos durante la visita para la cuenta de autocostos obtuvimos un reconocimiento en la distribución de recursos por el manejo en riesgo a cáncer las PQRF que son las peticiones quejas reclamos y felicitaciones tuvimos un total para el 2022 de 113 distribuidas entre 80 quejas 21 felicitaciones 8 peticiones 4 reclamos la queja mayor fue enfocada a los prestadores externos que fueron un total de 53 quejas todas se gestionaron se les dio respuesta a los usuarios y se hicieron planes de mejoramiento con las entidades externas para disminuir este tipo de quejas en acciones que realizamos para comunicación con los usuarios encontramos que tenemos un sitio web donde se mantiene actualizada toda la información incluyendo la red de prestadores para cada año igualmente se elaboran boletines mensuales de saludándonos donde se tocan temas de promoción prevención hábitos saludables información importante que se debe tener en cuenta hacia los afiliados también siempre se publica los deberes y derechos igualmente cuando hay información importante que se debe hacer masiva se envía desde el buzón de la unidad comunicados a cada uno de los afiliados el año pasado se envió mucha información acerca de campañas de vacunación COVID jornadas de vacunación PAI igualmente todo lo que sea información general que sale por directrices del ministerio también tenemos canales de comunicación como carteleras que están en la unidad donde se va actualizando la información a medida que se requiere el año pasado se informó acerca de todo lo seguridad social también como directriz del ministerio bien ah bueno ya seguimos con Marta Mercado quien va a tocar todo lo relacionado a los aspectos financieros muy buenos días a todos el día de hoy vamos a hablar de los aspectos financieros de la EAS donde vamos a mostrar cuál es nuestra fuente principal de ingresos y es la UPC son los recursos que nos asignan por el sistema general de seguridad social para el año 2022 recibimos un total de 20.361.812.064 pesos de enero a diciembre y en el mismo año le cobramos a nuestros usuarios un total de cuota moderada básico pagos de 68.598.492 pesos para un total de ingresos de 20.430.410.556 en el mismo año nosotros realizamos a los prestadores pagos equivalentes a 47.107.547.837 como se puede evidenciar superando los ingresos que recibimos en el mismo año de dónde sale ese dinero ese dinero sale de EPM quien nos asigna unos recursos que llamamos agotamiento es decir EPM de sus recursos propios nos gira un dinero que nos hace falta para pagarle a los prestadores por todos los servicios que reciben los usuarios adicionalmente EPM asume como reaseguradora de la IAS ya que nosotros para ningún asegurador somos atractivos todos los egresos o salidas que tenemos por conceptos de las enfermedades de alto costo estas son VIH cáncer y enfermedad renal crónica para los pacientes que están en diálisis renal entonces como se puede evidenciar en las cifras tenemos un déficit significativo comparando lo que tenemos como ingresos a los ingresos reales que recibimos del sistema de la seguridad social adicionalmente por normatividad de la supersalud nosotros debemos cumplir como EPS entonces EPM también nos asignó para el año 2022 15.800 millones de pesos que corresponden a capitalización es un dinero que se debe capitalizar que se debe tener reservado como respaldo a todas las transacciones que hace el área S en la prestación de sus servicios con eso podemos evidenciar que financieramente no somos viables a continuación les hablaría la doctora Mónica Monero nuevamente acompañándolos ya como para finalizar este informe de gestión que hemos realizado durante todo el año 2022 como ustedes pueden ver y como vieron durante todo este tiempo lo que hemos hecho y lo que hemos logrado y el trabajo del día a día de todo el equipo y de todas las personas que estamos aquí en la unidad de servicio médico siempre buscando lo mejor para ustedes y en búsqueda siempre de la mejor calidad la mejor atención y la satisfacción los logros que alcanzamos en este 2022 se atendieron en total 26 25 mil 371 consultas médicas 10 mil 29 consultas ontológicas 3 mil 800 consultas por optometría y logramos generar 242 mil 168 órdenes de servicios para nuestra red de prestadores nosotros nunca hemos parado el servicio nunca hemos parado la prestación siempre estamos buscando lo mejor para todos los afiliados la plata como se han dado cuenta lo que nos acaban de informar de la parte financiera lo que nos ingresa no alcanza como para sostener todo lo que es el servicio médico pero hasta hoy y siempre lo hemos tenido el apoyo de empresas públicas de medici entonces seguimos continuando seguimos haciendo la prestación no la hemos frenado no la hemos parado seguimos dándola en los niveles y en la calidad que siempre la hemos brindado como segundo logro que hemos dado es por parte del mecanismo de restribución acuérdense que yo al inicio les dije que estábamos muy orientados al manejo del riesgo en salud a nosotros nos valoran y nos cuidan a través de una cosa o sea y nos auditan a través de una cuenta que es la cuenta de alto costo la cuenta de alto costo nos reconoce o no nos reconoce dineros dependiendo del manejo que le hemos dado a ese grupo poblacional si le hemos dado un buen manejo y si hemos manejado bien el riesgo y si lo logramos demostrar y evidenciar a través de las historias clínicas de los usuarios hay un mecanismo del gobierno que reconoce ese manejo del riesgo y la cuenta de alto costo nos reconoció en la redistribución del cáncer 423 mil millones de pesos como ajuste el riesgo en cáncer gracias a esta gestión o sea el cáncer también hemos recibido dinero del riesgo cardiovascular del manejo del riesgo cardiovascular también se recibió dinero por el manejo que se hace en estos grupos poblacionales que es el deber ser de cuidarlos y protegerlos para el 2022 contamos con 68 acuerdos de voluntades estos acuerdos de voluntades lo manifestó Jorge y lo vuelvo a repetir todo depende de la caracterización poblacional del riesgo que estamos manejando dentro de nuestros afiliados y es por eso que son los se determina una red de prestadores para darle cubrimiento a toda la totalidad de la población se hace todo un análisis esto no es así como entonces hoy no queremos no se hace todo un análisis que logre la cobertura que logre la oportunidad y que logre la continuidad de los tratamientos mientras más concentrado esté esa red de prestadores logramos mantener y mejorar lo que buscamos es el manejo del riesgo en salud entonces mientras más concentrada la red de prestadores logramos manejar más el riesgo de nuestra población por eso estas rutas integradas de salud por eso es lo que se está buscando es que todas estas enfermedades no las maneje una sola o dos entidades para poder lograr el manejo de toda esta población se continuó fortaleciendo las rutas que era lo que estábamos diciendo las rutas de riesgo cardiovascular que son todos estos grupos de riesgo que ya tenemos identificados nosotros venimos trabajando con la normatividad del país la normatividad del país la atención primaria en salud nosotros estamos realizando atención primaria en salud y estamos haciendo rutas integradas de atención que es lo que se está avanzando ahora el país que va a pasar con la reforma de salud ahí si ya nos queda como un interrogante nadie pues hasta el momento como que no sabemos han aprobado muchos articulados pero realmente no se ha definido una reforma de salud en el país entonces continuaremos trabajando en pro del usuario a nivel de atención primaria en salud con rutas integradas logramos coberturas de vacunación COVID que es importante en esto porque de todos modos aunque se manifestó dijimos ya le hemos bajado la guardia al COVID se sigue presentando ya no es una pandemia ya se convirtió en epidemia pero entonces continuamos en la en el manejo de esta de esta vacunación ya hay que dan retos claro se viene el 2023 nosotros estamos trabajando todos tenemos la camiseta puesta aquí estamos prestando el servicio a ustedes con la calidad con la oportunidad hasta donde la vida no lo permita aquí estamos con todo el amor y con todas las ganas del mundo para seguir haciendo atendiéndolos con la calidad y con el amor que les tenemos a todos es continuar desarrollando el modo entonces dándole esto el reto es seguir manejando la gestión integral de riesgo mantener y continuar desarrollando el modelo integrado de atención a través de las rutas vamos a como a fortalecer las relaciones con nuestros diversos grupos de interés con nuestra red de prestadores de créanme que la verdad que con estas personas con esta red de prestadores que tenemos ahora logramos las coberturas de nuestra población nuestra población no está descubierta nuestra población con la red que tenemos actualmente la tenemos cubierta la tenemos protegida con oportunidad de accesibilidad se vuelve muy repetitivo pero para nosotros es muy importante que esto se esté dando entonces la red de prestadores con la que contamos ahora es una red de prestadores que nos da respuesta a todas estas necesidades aportar el control del costo tenemos que seguir manejando el costo al ser nosotros una población de un pirámide poblacional invertida el control de costos se vuelve se dificulta porque nosotros no tenemos la oportunidad de hacer negociaciones realmente con la red de prestadores todo se cobre por evento pero de alguna manera manejamos la forma de poder controlar el costo dentro de nuestra población afiliadas buscamos siempre pasar como las auditorías el reto el reto que tenemos es manejar que los indicadores de gestión cada vez sean mejores y que cada vez que venga un ente de esto a realizarnos una auditoría pasemos con éxito todas estas auditorías en donde validen porque generalmente estas auditorías lo que validan es que se esté realizando una buena prestación y se esté realizando una atención y eso es lo que estamos pretendiendo nosotros en el servicio médico siempre garantizar una buena atención para el beneficio de todos ustedes esta sería como la información esto era lo que queríamos compartirles en la mañana de hoy esperamos que estos datos informativos son ratos informativos los vamos a cargar en la página web al igual que esta presentación para los que no estuvieron presentes la puedan ver y muchas gracias por el acompañamiento que hicieron el día de hoy en este informe de gestión no vemos preguntas no si alguien tiene una pregunta es el momento como de hacerla realmente esperamos como les decía a todos muchas gracias esperamos seguir prestándoles la atención y la oportunidad y la accesibilidad a todo esto a todo su su riesgo en salud y que siempre deseamos nosotros la primera mano en este acompañamiento mil gracias para todo no veo preguntas aquí dice gracias Dios les pague de verdad que créanme que este equipo con todo el amor del mundo los médicos los odontólogos del área administrativa estamos trabajando por y por ustedes y queremos continuar acá la lucha de nosotros es continuar acá a todos muchas gracias y feliz día de nosotros vamos a ver vamos a ver Gracias.